¿Qué es el sindicato de los sindicatos? Es muy complejo y difícil como ha sido esta pandemia. Sanidad siempre, los empleados, los trabajadores de salud, siempre están en la primera línea. Ya han estado años atrás con una gripe A y a su vez todos los días es enfrentar el riesgo también de lo que elegimos como nuestra profesión o acción. Pero aquí particularmente, como han expresado las compañeras y compañeros, están desgastados, cansados de promesas o hablar, como dijo el compañero recién, con fantasmas que no se atreven a dar la cara ni cumplir los códigos y promesas que hacen o acuerdos. Cuando hay un paro tenemos que atender a los pacientes, atender la urgencia. Nunca el trabajador de la salud deja en banda a una empresa. Es lo mínimo que podemos esperar, una respuesta viable, favorable. Los compañeros no están pidiéndole paga en el cuarto de hábil ni siquiera, sino que cumplan con lo acordado, que les den señales de veracidad, señales de que están comprometidos también para que esto siga funcionando. Es un lugar de referencia en la zona. Y toda empresa hoy o institución se justifica permanentemente con las obras sociales, con PAMI, con IOMA, con todo eso. No hay incumplimientos de pago en eso. Que discutan lo que ellos a sus contratantes, todas las formas de pago, todo lo que sea, pero los trabajadores y trabajadoras no pueden ser los fusibles permanentes de esta situación. Las empresas todas han tenido una ventaja en este tiempo también, que siempre lo decimos, un ATP, un repro, una baja de la carga fiscal que toda empresa ha tenido en este tiempo. Cuestiones muy puntuales que no es que los dejaron en banda tampoco, háganse cargo cada clínica o cada lugar. sino que ha tenido, y parece que no, por intereses propios de cada empresa, cobrar el repro o cobrar el ATP, nunca guardaban para el aguinaldo. Con todo ese dinero que se ahorran y en contribuciones patronales también. Que se las está dejando el Estado liberadas un poco en el tiempo y para no, porque obviamente salud no puede ser un lugar que cierre. Las empresas dicen que hay crisis, pero la crisis de los trabajadores es muy grande. Como verás acá, y en salud, el 90%, 80-90% son mujeres. Mujeres y que en la mayoría son sostén de familia. Y el tema paritarias, hay un freno que no se ha dado hasta ahora tan fuerte de esta discusión nuevamente. Lo que se plantea no es nada irreal ni abstracto, es una inflación, es un valor de pérdida del salario, en el cual se está pidiendo un porcentaje que es básicamente lo mínimo que se puede pedir en este momento. Y nuestras paritarias particularmente, no es que se pide un porcentaje y el mes que viene lo cobras en forma completa, sino que se distribuye a través de todo el año, pero mínimamente tiene que, como dijo nuestro presidente, superar el índice de inflación, mínimamente. No podés negociar por un 10 cuando tuviste una inflación de un 20% hoy. Entonces, frente a esta situación y cierre, las empresas o las cámaras empresariales han marcado una posición de que falta financiamiento para ellos, siempre echando la culpa a las obras sociales, que no les pagan más, que menos, que esto, que lo otro. Pero la cadena de pago siempre ha sido permanente. Cualquier obra social, llámese PAMI, IOMA o cualquier otra obra social, siempre la cadena de pago y la actualización de valores también. Entonces, antes ni piden más de ese lado, entonces frenan la negociación y por eso está determinado un paro de 24 horas, 4 horas por turno, y así seguirá, porque la paritaria de varios convenios, que no solamente es este como el 107, hay otros convenios de otros establecimientos de salud, se tienen que discutir y firmar, y cada uno con su cámara empresarial. Pero vamos a tener que seguir acompañando esto, porque ya en julio está vencido todo esto, y no puede ser que se nieguen, esperando quizás un doble repro, no sé, que están esperando si el Estado quiere que lo financie más, cuando sabemos fehacientemente lugares empresariales en los cuales las ganancias han sido guardadas en cofres particulares.